Con la misma idea, con la misma ilusión, pero como dices tú, cada partido ahora mismo a nosotros es la posibilidad de llegar al objetivo, entonces lo tomamos como tal, fundamental, y contentísimos. Venimos de muchos meses trabajando y el objetivo lo tenemos cerca, no nos podemos dejar de escapar, entonces cada oportunidad, si es que sea la siguiente contra los migrantes, pues la tenemos que intentar aprovechar, porque sabemos de la dificultad de todo el mundo, se juega mucho y finales de temporada todo puesto en un mes. En vez de llegar a los 47 o 49 minutos que tenemos en el mes de April, que estaría francamente bien para nosotros. Pero da igual, ahora mismo los rivales, todo el mundo se juega mucho, el final de hoy no va a ser más fácil ni más difícil que el Valladolid, que las palmas, depende, luego, cada uno que se acorde, y luego tenemos cuatro equipos que están en despenso directo, y eso en cada partido para ellos también, pues imagínate cómo la afrontan, entonces la dificultad es muy grande, entonces tenemos que centrarnos en el siguiente partido, darle la importancia que tiene, que es máxima, ahora viene el mitandés, afectar al partido, dar el tope de cada uno, de lo que tengamos, para intentar sacar el partido adelante, esos tres puntos que te dan esa tranquilidad para luego poder pelear para otra cosa, pero nos va a costar esos 49-50 puntos, pues lo tenemos ya. Sí, estaría fenómeno. Si a nosotros nos dicen hace un mes, mes y medio, que vamos a llegar a finales de abril con 47 puntos, bueno, lo firmamos porque estaríamos solo a tres puntos de la salvación en siete jornadas que quedan. Tenemos esa posibilidad de, si no perdemos, llegar a 47, si ganamos de llegar a 49, estaría increíble lo único como lejanés, lo tenemos que intentar. Sergio, que bueno, esa que tiene lesión, pero también la sanción, o sea que él, de tal forma, en este partido no iba a poder jugar, espero que el tema de la lesión que tiene, el tema del Mar que no está recuperado y algún jugador como Alain, que tampoco, bueno, pues en el dedo gordo del partido que tuvimos, pues no va a poder estar el domingo, y si no pasa nada mañana, yo creo que todos los demás van a estar disponibles para todo el partido. Bueno, es bueno, cuanto más crees que siete los mejores, muchísimo mejor, lo que quiere decir que has hecho muchas cosas bien, estás un poquito más tranquilo, está bien pensar en eso, pero yo creo que todo el mundo estamos centrados en esos 49-50 puntos, miramos primero el mantener la categoría, luego podemos saber si tenemos tiempo para pelear con los mejores, pero bueno, una cosa va a llegar a la otra, si la gente mira hacia adelante bien, porque ojalá podamos ganar algún partido y ya conseguiríamos frente al primer objetivo, todo va un poquito diminuido ahora mismo, pero vamos a ver si conseguimos sumar, venimos de una derrota, lo importante, bueno, no encabezar, bueno, dos derrotas seguidas, poder sumar, si ya encima consigues ganar, pues ya encima... Bueno, sale igual si tenemos 49, 50, 50, hasta que seguiremos compitiendo hasta el final y cuando acabe, salvará de todo, porque además, bueno, hay de ganes por como es, y ahí tendremos tiempo y tranquilidad seguro para hacer las cosas porque, bueno, me da la sensación que los equipos que vienen del segundo lado y que van a subir van a tener un potencia muy grande, volverá a ser el de ganes de los equipos para abajo, que va a tener que estar tranquilo, esperar, entonces el tiempo, no, no le porra que sea de a eso. Igual tendremos una vez aún más, ya habré que poner algún tipo de fijo a mi favor, que después los demás, todo igual, estoy seguro que la gente ha llegado para venir, bueno, está respondiendo y es el momento, es el momento, nos queda, como bien nos quedan 5 partidos en casa, el esfuerzo que pedimos a los jugadores también lo pedimos a la afición que venga, porque nos va a hacer falta, es un año bonito para todo el mundo, que no se pierdan los partidos de casa, además vienen rivales importantes, rivales buenos, bueno, es fundamental, ¿no?, esa unión de gente, jugadores, para primero mantener la categoría y luego seguir peleando, porque irá creciendo el puto y la máxima. Bueno, espero, pero lo mismo, espero un rival muy duro, es un equipo que compite bien, con un juego de inicio, de salida de balón muy directo, que golpea bien, que ya perdimos allí en unas situaciones de estrategia, con un ritmo muy alto de Ejo, porque hay muchas situaciones de juego directo y de balón para U, que es difícil, que te obliga a estar muy concentrado en todo el partido y esperar a tus situaciones, no va a ser un partido tan binámico como el del Albacete seguro, yo creo que va a ir a partidos que hemos tenido aquí, hemos tenido unos resultados parecidos al platform o al sporting, de esa clase de equipos, esa clase de partidos, pero hay que jugar en esos partidos, vamos a ver si somos capaces de mejorar y de poder sacar. Gracias.